Pregunto a usted que sabe más de... No, todavía no, listo. Convierte el primero. Pasa en todas las canchas. No hay transmisión de nada. Ataca el trencito, lo encuentra Pepo. No pudo contener ese balón. Lancieri, tres contra uno. El ponte, la gente pide al Tending. Como que golpeó primero el tablero.